Ahogándome, de pocos y cuantos, de seco, 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 de seco. Estoy aquí, creviéndote, ahogándome, 3,5 y cuantos, de seco, de seco, de seco, de seco, de seco, de seco, de seco. ¡Ti Natalana! ¡Es al vivo, gente! ¡Ao vivo! ¡Ao vivo, gente! ¡Canción, no parte! ¡Ao vivo! ¡Padre, camicia! Saraya Maya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Soraya, Guaya! 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 ¡Soraya, Guaya!